¡Marcha! ...con las noticias y en un minuto estamos de vuelta ¡Gijé! ¡Bancame un minuto! Afuera, ya voy, termino y voy ¡Te espero! Bueno, chau, hasta mañana, ¿eh? ¡Se va! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Lindo? ¿Qué haces, Gijé? ¿Cuándo haces? ¿Lita? ¿Tú bien? Che, ¿no sabías que estabas con el masculino en la radio? Sí, sí, empezamos este año con el... Te estuve escuchando en la recepción, muy bien, sí, muy bien Che, ¿para qué me necesitabas con tanta urgencia? No, bueno, quería saber cómo estabas Ah, está bien ¿Estás bien? Sí, muy bueno, bueno, bueno Bueno, igual la próxima que quieras hacer como estoy Lláname por teléfono porque me hice 45 cuadras caminando, Guillermo Bueno, bueno, pero hace bien el ejercicio Bueno, nos vemos, loco No, pero esperá, 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 no te vayas ¿Qué pasó? ¿Sabés la novedad, no? ¿Qué pasó? ¿Sabés la novedad? No Mirá, para vos ¿Qué es? Firmado, mi libro ¿Yo, Pardini? Sí Ah, mirá que loco Firmado para vos, ¿eh? Es mi autobiografía Mañana en mi penthouse presento oficialmente el libro Sí, no sé si voy a ir ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy pasando un momento medio difícil ¿Qué pasó? Que me dejó mi mujer No, bueno, pero hombre, tranquilo ¿La puedes recuperar? No, no la recupero más No, pero a menos que se la estén pomando a otro la recuperás seguro ¿Qué hay que hacer? Es fácil Pasa la puerta a la casa Flores ¿Vos decís? Cae, cae seguro Te voy a hacer caso Igual no digas nada ¿Qué pasó? El Martín Fierro de Majul No No, andá, devuélelo, por favor No pasa nada Hay un montón Seguridad No hace falta Se robó el Martín Fierro de Majul No, no hace falta No, guarda, puta La puta madre ¿Cómo se va a robar el Luis Majul esperando 12 años de la cornisa? ¡Devolvélo, che! Bienvenidos a Depresta Show A punto de ver como yo voy a recuperar a mi novia Sofía Le compré rosa Le compré bombones y me puse perfume Les puedo decir que en cuestión de segundos van a ver cómo la puedo recuperar y reconquistar Miren y aprendan Hola ¿Qué haces, Mati, vos acá? ¿Qué haces vos acá? ¿En la casa de mi novia? De tu ex novia, querrás decir ¿Qué te la estás empernando? No, no es empernar Nos estamos apenas conociendo Yo te conozco bien, panelista del orto Te la querés empernar, Sofía Dejame pasar y que voy a la nota No, no se quiere ni hablar, boludo Estoy muy enojada con vos Dejá de gritar ¿Qué querés? Un espamento Quiero que vuelvas a casa Lo nuestro ya fue Pero escúchame, yo capié Te traje rosas Te traje bombones, además Yo para ella Faltan cuatro Sí, me los comí en el camino Se nos pega una, eh, la verdad Que tengas una buena vida, vamos Sofía 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 Que vuelvas aquí Hijo de puta ¿Y qué le vas a hacer? Son todas putas Todas putas Tu novia, mi vecina Tu vieja, la mía No, para mi vieja no ¿Querés que lo busquemos a Matías Y lo recontrarrecaguemos a trompada? No, dejá, dejá No vale la pena Va a caer solo Buenísimo Porque además me cae re bien el chabón Che, ¿leíste? Yo, Pardini No, ni pienso lo de ahora Es buenísimo y es erótico Esta noche lo va a presentar en el penthouse Sí, ya sé, me dijo Pero no pienso ir ¿Por qué no? Porque Sofía va a ir con Matías Y me va a reflejar su amor en el chabón Pero mejor Caes vos y de tus brazos Escucha, una tremenda mina del ambiente Famosa Me encantó ¿Viste? Se muere Se muere A Jasmín le voy a decir No, Jasmín tiene un desfile Pero yo te consigo una Yo tengo agenda de meritorio Acá Las famosas más hot de la televisión Gracias Ah, qué rico Disculpa, ¿podrás servir los canapés que la gente tiene? Guillermo, soy yo Seba, ¿qué haces? ¿Qué haces ese vestido? Oye, no tengo la menor idea ¿Pero qué te pasa? Nada, viene mi novia y quiero estar elegante Bueno, tranquilo, tranquilo Escuchame ¿Querés un libro autografiado? No, ya me diste dos ayer Bueno, no importa, tomá Tené, este es para vos Se vende como pan caliente Tené, mostrármelo de eso Está bien Eh, ponelo en el baño La gente lee mucho en el baño Escuchame, ¿tenés hambre? ¿Querés un canapé? Sí, quiero Bueno, anda a la cocina Tráeme una bandeja Agarrate uno Y el resto bandejéalo Que la gente está cagada de hambre Anda, anda, anda ¿Me das un clarecón con cola? ¿Qué? Pensamos que no ibas a venir Pensás más, Matías Pensás mal Mal Pensás mal Vine y vine acompañado Ah, ¿sí? ¿Por quién? Por una amiga Que me estoy enamorando ¿Cómo lo escuchás? Mi famosa es de la tele Y está por llegar en cualquier momento Y te digo más Podría llegar a ser la madre de mis hijos, Sofía Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Dalsón, por favor Cinco gin tonic Y ustedes, los pendejos, ¿qué van a tomar? Se pueden acercar Bueno, la verdad que quiero agradecerles en esta noche tan especial que hayan venido Y la verdad que me gustaría muchísimo escucharlos a ustedes De corazón se los digo ¿Alguien tiene algo para decir? Yo ¿Sí? Vanessa, no hace falta que digas Por favor, Vanessa El micrófono es tuyo Sí, gracias Bueno La verdad Yo leí tu libro Eres una bosta Esto No se puede llamar biografía Porque es una falta de respeto Al que hace realmente una biografía En conclusión La tenés adentro, Pardini No hace falta que hables más No hace falta que hables más Yo no sé nada Vos la llamamos Yo te voy a matar Te juro que te mato Vos la llamamos Y me paga que me da mucho el salto ¡Hay que cuidar la cultura!